¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué dramático! ¡Aaah! ¡Aaah! Próxima estación y post-tap. Hostia, Aroyit. Aroyit, esa skin te pega muchísimo. Ya. Se va a saber claramente que eres tú. Literal. ¡Olé! 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 ¡Huele el quesito! ¡Se viene nuevo mapa, chavales! Eh, pero... Parece el alcalde, tú. Torricachón. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, chavales. Bodega, sala principal... Es que claro, el mapa es nuevo, tío. No tengo ni puta idea de nada, tío. Tú va como muy fluido el juego ahora, eh. Loco. Aquí vemos a la leyenda del gaming. Coleccionismo de cartas del Pokémon. Gastronomía y del arte del engaño hispanohablante. Porque, la verdad, estoy agradecido por alegrarme mis tardes. Tú, tú, tú. Tenemos la excusa perfecta para ganar, eh. Porque nadie se conoce el mapa. Es totalmente nuevo y todo el mundo va a decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Tú, pero es gigante. ¿Y esto qué es? Son cámaras. Hostia, Nia. ¿Qué, qué es este? ¿Qué es este mapa, tío? Es gigantesco. No me entero de nada. Cocina. Tae. Arojit. Vale. A ver. Ay, Dios mío de mi vida. Uy, cómo suena ahora. No me está enterando de nada, tío. De nada. No sé a dónde ir. No sé qué hacer. Van a por vídeo. Es alguien que quiere vídeo. Colores, escaleras… Yo no entiendo nada. Sí, va haciendo locura. Hay un muerto llegando a la bodega. No sé a la bodega, la bodega que es. Lo he visto en mi vida. De en el centro hacia la derecha. Barico, muerto. Es que han matado a Barico y a Nia. Nadie quiere vídeo. Yo también. Parece que no que es la derecha ni a Nia. Con la toma de arma, eh. A ver. La he encontrado yo en un rubí. Muerta. El Emao no puede ser casi, porque he estado con él todo el tiempo. Aunque si ha visto el último cadáver… ¡Eh! ¡Esperad, esperad! A Nia… A Nia me la he cruzado y yo entré al sitio donde estaban las armas y salía el exoci de ahí. ¡No! ¡Uy! El primer furado del día. El primer furado del día. Se viene. Espera, espera, espera. No, no. Que no soy yo. Que yo me he cruzado con Nia, pero también por la zona de armas. Y he estado viva, eh. Que yo he estado abajo ahora haciendo una misión que ponía conexión. ¡Pum! No, no. Abajo… Yo creo que… ¡Tae y Aro! ¿Dónde estábamos nosotros ellos abajo? B, O, R. Sí, ellos estaban en la cocina. Pero yo acababa de entrar y el que salió primero… O sea, Nia yo me la crucé arriba de ese pasillo, encima de ese pasillito. Por abajo, a la izquierda, está lo de las armas, que fue cuando entré el exoci salía de ese sitio. Y me he ido más abajo. Y me he ido más abajo. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Vosotros… ¿Alguien ha visto unos generadores de energía? No. No. O algo parecido en plan… Porque ahí es la última vez donde he visto a Nia en cámaras. En plan… Yo estaba en un mirador. Un rubí en medio, ¿no? No, rubí no he visto. Un rubius. Sí, sí, no. Es donde estaba Tai y Aro. Era la cocina. Pero estábamos haciendo una hamburguesita ahora. Sí, es que por cierto, me ha dado un hambre. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Esquipeamos, ¿no? Esquipeamos… Lexos y… Sospechoso. ¡Que no! ¡Que yo estaba en el mirador! ¡Lexos! Hombre, claro que no. ¡Lexos! ¡Inocente que soy! ¡Lexos y que te hemos pillado! ¡No, yo solo digo lo que digo! Que te quedas sin dinos. ¿Bodeja? What the fuck? Vale, chat. Hostia mía, todas las misiones que hay. Claro, es que no me sé las misiones. Si me preguntan en plan ¿Qué misión has hecho? No sé qué, no sé cuántos. Yo no voy a saber qué responder, ¿sabes? O sea, deberían de pensar… En hacerme… ¡Buah! Es que no, 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 no. ¡Hala, hala! Y puedo bajar por aquí, loco. What is this? A ver… ¡Ay! Esto puedo subir por aquí, por las escaleras. ¡Ay! Pero cuando subo escaleras no puedo… ¡Hostia! Las marazas que tengo, eh! Vale, vale. Sala de emergencias. Aquí reuniones. Vale, sala de reuniones aquí, chat. Sala de reuniones aquí. Vale, eso son cámaras. A ver… Vale. ¡Hostias, chaval! Vale, Alexby. Voy con Alexby, eh. Voy con Alexby, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Vente, mi rey. Vente, mi rey. Vente, mi rey. ¿Nos metemos aquí o qué? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? ¿Nos vamos para abajo? A la cocina, venga. Tenemos que pillar a dos juntos. Mira, mira, Willy. ¡Corre! ¡Mátalo, maña! ¡Mátalo, gilipollas! ¡Uf! 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 ¡Hostias! ¡Qué guapo esto, tú! ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Esto es la… la vitales, ¿no? Estos son vitales. Yo estaba en vitales con Alexby. Yo tengo ya excusa. Yo estaba en vitales con Alexby. En vitales con Alexby. Vale. Si matamos a dos más, creo que podemos ganar. ¡Uy! Madre, me parece la Renfe, esto. De verdad. Tin, tin, tin. Siguiente parada. Madre mía. La parada… La parada… No, está bien. No, está bien. Por favor, decime… No me lo voy a poner. Decime dónde estabais. ¿Dónde estabais? ¿Dónde los calcetines yo? Yo… Creo… Yo estaba con las cenas de la biblioteca. Sí. Arriba, derecha, izquierda… Porque yo soy… En medio. En medio, más o menos. Porque yo me fui mucho para la izquierda. Supongo. ¿Alepi, izquierda, arriba o abajo? ¿Con alguien? Yo estaba en izquierda con el… Los vitales estos. A mí me… Yo me estoy hablando en chino. Normal. Es que el mapa es nuevo, tío. Lo que sé, tío. Vale. Es que mira, Marcaide. ¿Tú has visto dónde tú estabas? Sí. Bueno, ¿qué? Pues ahí está. De Willy… Sí, Willy estaba debajo de las armas. Debajo de las armas. Sí, ahí está el cadáver. Pues ahí está el cadáver. Pues ahí está el cadáver. Es que hay mucha alcantarilla también, que no sé dónde van. El mapa no puede ser casi, porque antes estuvimos juntos cuando hubo doble kill. Por eso… Estaban los dos muertos. De Xozi y Willy. De Xozi. Creo que uno es Alex Vital y Alex Biorrubio. Sí. Han sido dos que no estaban con nadie. ¿Dónde están los de las armas? Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Ahora yo no tengo ni idea. Pero… Pero, Marcaide, ¿tú dónde estabas ahora? Marcaide, tú dónde estabas ahora? Hay unos calcetines que tienes que recoger en esa zona. Calcetines. Eso lo has visto en el tráiler, cabrón. Esa la has visto en el tráiler. No, no, Juliano. Sí. O sea, aquí la gente se ha visto un tráiler. Sí, sí, sí. Yo he visto ese tráiler. Y se sabe de esa… A ver, cuéntame por lo menos cuatro tareas que hayas hecho ahora mismo. ¿Yo? Para ver si tengo… Sí, sí, tú. Para ver si tengo de las nuevas. Es eso. El teléfono que pone pur, tal, perfecto… No me suena. Es la de los Kalashnikov. Me he duchao, por cierto… Eh… ¿A quién le hay que votar? Yo a Marcaide. No, no, yo soy… Es que yo estaba… Esquipeamos, esquipeamos. ¿Qué hacemos? Marcaide no puede ser. ¿Pero quién ha votado a Marcaide? ¡A la ley! ¡A la ley! ¡A la ley! ¡Ah! ¡Pero bueno! Eh… Hemos perdido. Ya. Hemos perdido, gente. Hemos perdido. Yo me fui de Rubio a la vida ahí, de Aro. Ay, Dios mío. Chat, ¿pero por qué Alexby no vota a Marcaide? He dicho, vamos a votar a Marcaide. ¿Y esto? ¿Esto de coño es? ¿Esto de cojones es? Estoy muy nerviosa, tío. Es la primera partida de impostor… O sea, la primera partida… Es que no me sé ninguna tarea, tío. La otra gente juega con ventaja porque tienen… Tienen eso, ¿sabes? Va a chequear Vitales. Sé que ha dicho que se fiaba de mí, pero tengo que empezar a matar a gente ya, chat. Tengo que empezar a matar a gente ya. Lo siento mucho. Tengo que empezar a matar a gente si quiero ganar, eh. A ver… A ver… Fua, no me sé nada, tío. No me sé nada. ¿Y esto por qué está…? ¡Hala, hala! ¡Pero claro que tengo esto, loco! ¡Electricidad! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Claro, claro, claro! ¡Se me había olvidado! ¡Este puto juego! ¡Claro, claro! ¡Puedo jackear! ¡Puedo jackear cosas, tío! Vale, 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 vale. ¡Oh! 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 Es grande, es grande. Me ha quedado bugueado el juego y no podía moverme, tío. ¿Has visto a Alex? Alepi, ¿por qué no has votado a Malcaide, tío? Yo qué sé, yo qué sé. Yo he dicho, votamos a Malcaide. ¿Te has votado de bimbo? Alex, te aseguro que estaba diciendo ahora… Es que conozco a Alex y me está pareciendo que está intentando no parecer sospechoso, pero es que lo parece más. Se me ha quedado bugueado en la última ronda. Primera victoria, gente. Se ve bien, chaval. ¡Arojit! ¡Matar! ¡Matar! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Arojit! Yo tengo que matar ya, eh. Voy a matar Esha. Vale, voy a decir que estaba aquí recogiendo… recogiendo… Ah, no, aquí no es. Estaba haciendo una hamburguesa, ¿vale? Me estoy haciendo una hamburguesa, chat. Vale, la gema. Tae. Voy a hacer el de los sombreros, ¿vale? Estoy haciendo el de los sombreros. Este, este, este. Este, 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 este. Sombreros. Y, ojo… Silencio. Vale, está. Vale, de Tae me fío. Voy a quedarme con Tae, ¿vale? Todo el rato. ¿Puedo montarnos los dos a la vez? Tae. Bueno, aquí arriba, la verdad es que… ¿Le va a dar el botón? Voy a reportar yo. Próxima estación. ¡Virginia! ¡Hombre de Stree! ¡Hombre de Stree! ¡Hombre de Stree! ¡Hombre de Stree! ¿Qué tal? Muy bien. Pero no soy impostor. No, lo sé, te estoy saludando porque no te he saludado antes de esta mutea. Vale, vale, vale. A ver, el cadáver de Tae, es el que he encontrado, el de Tae, estaba arriba en la… ¿Cómo se llama esto? En el botón, donde la sala de reuniones, por así decirlo. ¿Eso, no, está arriba, derecha, izquierda? Eso está arriba, creo. Arriba a la derecha. Hay que subir una escalera. Arriba a la derecha. Uy, pues, yo me he cruzado… O sea, no ya venía arriba a la derecha, pero no sé dónde venía. No, yo venía de medio. Yo venía del medio. Fue esa. Y tú estabas… De hecho, tú estabas en la sala del librito, no sé si esa da a otro lado. Yo estaba en el llamado y en la carpeta esa. Pues, yo estaba desatascando el bate porque he cagado mucho y después me he ido para cámara y… Es asqueroso. Y al lado de cámara le he dado a los de los tres botones de esta antigua y subí un volumen. Destry, ¿tú dónde estabas? Destry estaba ahora conmigo hace poco. Yo… Sí. Me acabo de pegar una ducha que pensaba que me quedo ahí, ¿eh? De lo largo que ha sido. Malcaide, ¿por qué Malcaide está tan callado si siempre hace preguntas? Es que no ha visto a nadie en ningún sitio, tío. He visto justo ahora al lado del botón a alguna persona detrás mía. Creo que fue Alemao. Ahí estaba el botón. ¿Dónde? 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 ¿Dónde, Malcaide? ¡Uh! ¡Uh! Arriba, subiendo… Bueno, es que yo sé, tío. La mesa… ¿No has visto por ahí a Malcaide? Yo no te he visto a Malcaide. Yo no te he visto a Malcaide. Es que me acuerdo, macho. No me acuerdo. Yo solo he visto a Alex Osi y a Eroyo en toda la partida. No he visto a nadie más. Sí, yo a Barico y ya no sé quién más me crucea. Claro. Es que no sé cómo son las alcantarillas. A ver, podemos explicar y después decidimos. Me gustaría que me tocase una vez para que vea las alcantarillas. Más o no. Son como todas, negras y oscuras, Malcaide. No miradlas por dentro, hombre. Claro. Vale, chat. Destry creo que es la primera vez que juega en este mapa, ¿vale? Podemos jugar con su mente para echarle, en plan preguntándole cosas, ¿sabes? En plan del mapa y eso. Lo que voy a hacer ahora es… Tenemos aquí comunicaciones y energía, ¿eh, chat? Comunicaciones y energía. Lo que puedo hacer es apagar la energía. Ahí está. Voy a hacer como que la arreglo. Espérate, ¿y esto qué? ¿Esto qué hace? Destry. Destry, bebé. Uy, no, te sentaste. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Cole, 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 cole. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Voy a decir que estaba recogiendo, estaba recogiendo toallas. Estaba recogiendo toallas. Yo estaba recogiendo la colada. Yo estaba recogiendo la colada. ¿Quién ha hecho la misión De la arriba a la derecha Del todo, que es subiendo una escalera Pasando a la mesa y donde pones tu tarjeta El código Es el primero y después Aroya fue, ¿no? O sea, yo he estado antes que Aroya Yo estaba a la derecha, sí Yo nací en lo de los libritos Malcaide, ¿quién fue? ¿Quién fue el que te juzgó antes, Malcaide? Eh, fue el Emao No, tú me culpaste a mí ¿Sabéis la plataforma esa que la coge Solo de un lado Y pues ahí A la derecha, donde hay unas escaleras Está el cadáver de Destry Y tiene que ser Es que Pero no, alguien te ha culpado A ti, Malcaide, o sea, tú has culpado a el Emao Pero alguien te ha dicho algo a ti Yo no te culpé, me culpaste tú a mí Me culpaste tú a mí Es que no hay nada de información Y hay dos impostores Que obviamente no van a ayudar Pero no sé quiénes no son No hemos hecho a nadie, tío No, no, que yo no lo soy No, no, yo estaba Yo estaba ahora mismo Perdidísima en unos baños O sea, me he encontrado una ducha Pensaba que se podía subir por ahí A arreglar no sé qué mierda Y ahí me he quedado Que es que no se hacía salir En esta ronda Alguien hizo la tarjeta de arriba De la derecha Justo conmigo Y no creo que sea esa persona Pero un asesino No estaría subiendo ahí Para no matarme ni siquiera O sea, que Es que yo no sé a qué te refieres Con la tarjeta, tío Es que yo no sé de qué hablas O el Emao o Malcaide Y nos la hemos de jugar Porque si no, ganan O sea Pero si es el Emao ¿Quién es el segundo? El Emao, Malcaide ¿Pero a quién mataron? ¿A quién mataron? A Barico Malcaide ha dicho algo Y es que nos ha visto A ti y a mí Ha dicho que Ni tú ni yo Podríamos ser porque Nos ha visto haciendo las misiones Y el Emao no está Pero hay que decir Chavales, ¿a quién votamos? Y tenemos que votar todos al mismo Yo no soy ¿El Exoci a quién? El Emao 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 te hemos pillado El Emao te hemos pillado El Emao te hemos pillado Que no soy yo Easy win Let's go Al final sí que era Cuando Rubio me ha matado La parte de arriba De verdad Es que Malcaide Y le echó Tipo El Emao No, no El sospechoso de Malcaide Era yo Es que no me abrigo nada Tío No sé dónde está nada Es muy difícil Es muy difícil No sé si No sé si El Emao No sé si